Celebramos esta semana una semana del medio ambiente, el día mundial del medio ambiente, el día de la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y el día de los océanos. El conservar nuestros mares, el conservar nuestros océanos es una labor fundamental para el conjunto de la humanidad y un gran legado que le debemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y al mismo tiempo la actividad pesquera tiene que ser una actividad sostenible. Por eso esta celebración que hoy hacemos del 33º aniversario de las reservas marinas pesqueras de España es una buena ocasión para recordar la importancia de aunar de un lado la actividad pesquera con el respeto de la sostenibilidad de los recursos. Esta es la política que lleva a cabo el sector pesquero español, es la política que lleva a cabo el gobierno de España y por eso pretendemos luchar a nivel mundial con esa gran lacra que es la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Tenemos también una oportunidad muy importante en el marco de la celebración del día de los océanos de situar también la perspectiva del género y el papel de la mujer en esa preservación como un elemento fundamental. Todo ello nos hace tener un futuro más brillante y una perspectiva de un desarrollo sostenible que tiene que ser la base de nuestra sociedad de hoy hacia el futuro.